¿Qué es la política de convivencia y seguridad ciudadana? Es por esta razón que queremos conocerlos. Queremos conocerlos a través de una serie de preguntas de si no, qué programas, proyectos y estrategias han impulsado desde sus planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana PIS. Veamos un ejemplo. En esta acción se establece lo siguiente. Las entidades territoriales desarrollarán campañas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Usted, como mandatario local, ha desarrollado campañas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Si lo ha hecho, por favor, dé clic en la casilla Sí. De lo contrario, en la casilla No. Sigamos. Queremos conocer en qué nivel de avance se encuentra. Acá tendrá cuatro opciones. Realizada, en gestión, sin implementar o sin información. Después queremos que nos cuente un poco sobre el programa y los periodos en los cuales realizó la acción. Si la realizó en el primer semestre del 2020, en el segundo semestre del 2020, primer semestre del 2021, segundo semestre del 2021 o primer semestre del 2022. Ahora, con un sí o no, queremos que nos informe si su estrategia está en proceso o ya finalizó. Y por último, le pedimos una evidencia, un link, un documento o un informe. Y adicional, tendrá un espacio de observaciones por si considera que nos debe complementar esta información. ¿Cómo les pareció? Sencillo, ¿verdad? Este cuestionario fue enviado a sus entidades territoriales con el apoyo del Ministerio del Interior y podrá ser diligenciado por sus secretarías de Gobierno y de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Con su apoyo, lograremos mejorar el bienestar de todos los colombianos y colombianas en las diferentes regiones del país. Muchas gracias.